El 13 de diciembre se recordó el 81 aniversario de la masacre de Nanjing y se llevó a cabo la quinta ceremonia conmemorativa pública nacional en Japón. Xiaomei Chang, hija de un sobreviviente de la masacre, fue invitada por los organizadores para exponer los crímenes atroces a los que fue sometido su padre. Cuando el ejército japonés capturó Nanjing en diciembre de 1937, Shikiang Chang tenía solo nueve años y fue testigo del brutal asesinato de sus padres y cuatro hermanos menores. Siento que soy responsable de la historia de mi padre. También espero que la segunda y tercera generación de japoneses recuerden la memoria histórica de mi padre. Espero que aprendamos de la historia y que trabajemos juntos para promover la amistad entre China y Japón durante generaciones. Lian Hong Shang, profesor de la Universidad Normal de Nanjing, también fue invitado a presentar informes, películas y materiales históricos recogidos por periodistas occidentales, misioneros y diplomáticos. Debido a que Japón siempre ha negado la existencia de la masacre de Nanjing, esperamos que invitar a las víctimas a que vengan aquí para presentar sus experiencias y exponer la verdad histórica sea un camino para que los japoneses entiendan la verdad de manera más tangible. Durante seis semanas tras la captura de la ciudad, los soldados japoneses mataron a 300.000 civiles y militares desarmados chinos. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Xinhua.